...desde el Pasaca os felicitamos las fiestas... ...en especial a la cantinera de Amazon Talent... ...que es una cliente habitual y... ...y eso, os esperamos con el buen rollo de siempre... ...Gora Irún, Tagora San Marcial... ...bueno con esta decoración tan peculiar... ...muchos ya habréis adivinado que nos encontramos... ...en el Bar Pasaca, bar de moda en Irún... ...en la Cuesta San Marcial... ...para conocer a la cantinera de Amazon Talent... ...de este año, Edurne, buenos días... ...bueno, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta, algo nerviosa... ...y emocionada, la verdad que muy emocionada, sí, sí... Cantinera de Amazon Talent del año 2016... ...empezando por ahí, que se dice pronto, ¿no? Sí, sí, la verdad que no me lo esperaba tanto... ...ha venido de sopetón y muy contenta, la verdad que sí... ...muy emocionada. Bueno, ya eres cantinera desde hace más de un mes... ...que ya ha pasado el tiempo bastante rápido, ¿no? Te apetece que nos remontemos un poco al día de la elección... ...y que nos cuentes dónde estabas, cómo fue aquella noche, qué recuerdas. Pues estaba en casa, en casa de la moña, con la Iceba... ...mi prima, mi hermana, la macho, la moña y yo... ...y pues la elección es a las 8 y ya era a las 10, 10 y cuarto, así... ...y todavía pues no habían llegado, no habían llegado, no habían llegado... ...y de eso que se sintió a mi hermana al lado mío en el sofá... ...y me dice, Edurne, que va este año tan poco, este año tan poco... ...y yo, no te preocupes, no pasa nada, ya lo intentaremos otros años, no pasa nada... ...y bueno, o sea, lo sabían todas, lo sabían todas, menos la ma y yo... ...o sea, la ma y yo, las glicas dos tantitas, que no sabíamos nada... ...y de repente sonó el timbre del casa, de arriba y me levanté corriendo del sofá... ...a abrir la puerta, como loca, o sea, no les dieron tiempo a reaccionar... ...de que ya me había levantado al abrir la puerta y eso, abrí la puerta... ...y estaba el capitán ahí y me hizo la pregunta, a ver si quería ser la cantilera... ...más en talento y yo, por supuesto que sí, o sea, ninguna duda en decirle que sí. O sea, que os tenían engañadas. Sí, sí, o sea, nos tenían engañadas, estaba en el sofá y pues... ...estaba mi ceba delante mío con el móvil de mi prima ahí en el... ...esto lo cogió así, un poco así y yo creo que vio ahí que mi hermano... ...puso en la conversación que tenemos, este año ya tenemos cantinera... ...y se levantó del sofá y fue a la cocina, que estaban mi hermana y mi prima... ...y a darle el móvil para eso, para decirles. Y por eso se sentó... ¿Tú no te enteraste de nada de esa situación? No, 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 o sea, no, no me enteré de nada, a raíz de eso... ...luego por eso he sentado mi hermana al lado mío diciéndome, llorando, medio llorando... ...diciéndome que no, que no, que este año tampoco, o sea, engañada, totalmente engañada. Sí, pues tenemos que llevar a las chicas de tu familia a hacer una película o algo... ...porque menudas actrices. La verdad que sí, o sea, no, 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 no me enteré de nada. La mamá estaba más nerviosa que nadie, la mamá tampoco, pero sí, muy bien. Bueno, entonces, cantinera de este año, una vez que pasa la resaca postelección, ¿no? ...de esa noche, me imagino que todo el mundo celebrando la tope. Sí, a tope, o sea, a tope, a tope, a tope. En casa ya se huele el ambiente de todo y bueno, ya desde la elección ya preparando todo, preparándolo todo, al día siguiente ya llamando a las botas, llamando al traje... ...para tenerlo todo a punto ya, sí, sí. Esa era la próxima pregunta. Entonces, el tema de las botas, las cogiste rápido, llamaste a Cristina, te las ha dejado, te las has hecho, ¿cómo ha sido? No, o sea, fui, le llamé a Cristina, quedé con ella la semana, la elección fue el sábado, pues el miércoles quedé con ella y fui a probarme las botas y me probé tres o cuatro y a la cuarta ya me quedaba muy bien, así que no, no he tenido que hacérmelas, no, no. He traído la suerte de que me quedan bien las que tiene ahí. ¿Alguna cantinera conocida que haya usado tus botas? Porque para el que no lo sepan, las botas se firman por dentro, entonces puedes ver quién ha usado las botas anteriormente. ¿Alguna conocida? Pues la verdad que conocida no, 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 o sea, el año pasado tuvo descanso esas botas porque están firmadas por las cantineras anteriores y he visto las firmas y conocidas así, no, no. El año pasado tuvo descanso y ya he estado desfilando esas botas otros cuatro años así, pero la verdad es que están impecables, están muy bien, muy bien. ¿Otros años te hará ilusión cuando te venga una cantinera y te diga, lleva tus botas? Pues sí, la verdad es que me hará mucha ilusión, diré, oh, qué guay, llevan mis botas aquel año que me tocó a mí salir y sí, 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 la verdad que sí no lo había pensado, sí, sí. Pues es un detalle más para que lo tengas en cuenta, ¿no? Sí, 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 que me digan, ay, mira, llevo tus botas, Juan, pues yo creo que me haría mucha ilusión, me vendrían muchos recuerdos a la cabeza, la verdad. Bueno, y el traje de cantinera, ¿ya lo tenemos en casa? Sí, ya está en casa, o sea, y me hice la primera prueba, nada, unos arreglitos que le faltaban, me fui a hacer la segunda prueba ya para el final y la verdad que me quedaba perfecto. Y luego fui al día siguiente a recogerlo ya planchadito y todo y ya lo tengo en casita, así en un perchedito, muy bien. O sea, que tú eres de las cantineras que han nacido para ser cantinera, ¿con cuerpo de cantinera de las que te entras el traje y te quedas como un guante? Sí, sí, o sea, yo creo que todas hemos nacido para ser cantinera, la verdad, pero sí, yo no he tenido muchos problemas con el traje, o sea que sí, sí, muy contenta, sí, sí. Bueno, entonces tenemos lo más importante del día 30, el traje y las botas, pero me imagino que habrás preparado muchísimas más cosas, los vestidos para los ensayos, los zapatos, alpargatas... Sí, llevo alpargatas todos los días. El 28 y 29 también, porque lo que no quiero es que comprarme un zapato cerrado que me haga daño en los dedos o lo que sea para el día 30 para las botas, a mí es lo que más me preocupa, que no me haga ninguna rozadura ni nada, porque el día 30 tienen que estar los pies imperfectos, sí, sí. Y bueno, y sí, tengo vestidos para los ensayos, ya tengo todo, el vestido blanco también, me lo ha hecho mi hermana. ¿Tu hermana es modista? Sí, mi hermana es modista, sí, sí, eso, y me ha hecho el vestido blanco, que es lo que más ilusión me hace, la verdad, ponerme el vestido que me ha hecho ella. ¿Nos puedes contar cómo es o va a ser sorpresa? Sorpresa, a todo el mundo le digo lo mismo, no, 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 está entre ella y yo, solo ella y yo lo sabemos, bueno, y la mamá que está siempre entre medio, pero solo lo sabemos las tres para sorpresa para todo el mundo. O sea, ni el Aitá ni nadie de la familia sabe nada. No, 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 mi hermano menos, todavía mi hermana dice, no, 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 ni fotos ni nada, yo la quiero ver, como esté, como salga de casa esos días, así que sí, sorpresa, todo sorpresa. Pues estaremos atentos entonces con la cámara para inspeccionar ese vestido y a ver cómo es. Sí, 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 sí. Bueno, entonces tenemos una lista, tachado, vestido blanco, vestidos, tema de chapelas, tema de peinado, maquillaje, ¿te has hecho ya pruebas para verte con los moños? Sí, sí, ya me he hecho las pruebas de los moños con las boinas, que fui también a probarme las boinas, y sí, o sea, me miraba al espejo y ya con el maquillaje, con los labios rojos, con la boina, con el moño, ya me veía, me impactó, dije, joe, que bien, quedan unos buenos labios rojos con la boina y todo en... Sí, 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 muy bien, muy bien, la verdad que me emocioné al verme con el moño y la chapela, sí, sí. O sea, ¿tenemos todo cerrado? ¿Nos queda algún detallito de alfileres, guantes o ya lo tienes todo en casa? No, no, ya lo tengo todo, o sea, ya lo tengo todo, además tengo el lunes ya el primer ensayo, así que prefiero tenerlo todo ya a punto que no quedarme cositas así hilando, que no, no, prefiero ya tenerlo todo ya hecho, sí, sí. Bueno, y una cantinera no es cantinera sin abanicos, ¿cuántos abanicos tenemos ya? Pues ocho, tengo ocho abanicos, hasta hace nada tenía muy poquitos, hasta el jueves tenía negro, blanco y uno color verde así que me regalaron mis primas, no tenía ninguno rojo y el jueves fui a trabajar y mis compañeros de trabajo me regalaron un abanico rojo que me hizo una ilusión increíble porque es que no me lo esperaba para nada que me iban a hacer un regalo, pero para nada, para nada y de repente me dicen, me tomaba de urne y yo, ostras, y abrí el primer abanico rojo, me hizo mucha ilusión, me emocioné ahí delante, en plan, sí, sí, o sea, me hizo muchísima ilusión. ¿Y con expectativa de que llegue alguno más o ya das por cerrado? No, yo creo que ya está cerrado, ¿no? Ni con ocho abanicos, no espero, aunque bueno, hoy tengo cena con las amigas así que no sé qué van a pasar, no sé, pero bueno, si me junto con otro pues ya sacaré todos, pero bueno, siempre quedan ahí de recuerdo para lo que sea, así que... ¿Has decidido ya en qué momento vas a sacar cada uno o no tienen nombre todavía? No, no tienen nombre todavía, no tienen nombre, según me llegue el día, yo creo, de los ensayos, diré, va, este, este y ya está, así que no tengo ningún abanico así especial que diga que lo voy a sacar tal día, para mí todos son muy especiales porque son todos un regalo que me han hecho mis familiares y mis seres queridos, así que no tengo específicos. Hablando de regalos, me imagino que te habrán regalado muchísimas cosas, todo lo que necesitas, más cosas igual que no esperabas o que no sabías que se solían regalar a una cantinera, ¿no? Pues la verdad que no me ha llegado, o sea, regalos que no me esperaba así de que, ¡uh, esto también se regala! No, no me ha llegado, por ejemplo, sé que a una cantina le han regalado un pañuelo para las lágrimas y eso no, a mí no me han regalado, me han regalado pues, no sé, el pequeño collar de cantinerita del abanico, una pulserita y los abanicos y no me han regalado así cosas que digas, ¡uh, esto también! No, la verdad que no. Bueno, familia de cantineras, cuéntanos, ¿alguna cantinera en la familia, alrededor, qué te dicen? Sí, mi hermana que salió de cantinera, tengo primas y las tías y, bueno, tengo un séquito detrás que me ayuda a todo, a todo y lo que me dicen, tú disfrútalo a tope, a tope, a tope, a tope, este año es el tuyo, no pienses en nada de lo que digan los demás ni nada, tú a lo tuyo, según suele la música te pones a desfilar, y eso, y que le disfruto a tope, sobre todo porque se pasan volando, me dicen, estás en una nube, baja ya, baja ya, porque se te va a pasar volando, sí, sí. O sea, que consejos no te han faltado. Eso es, consejos no me han faltado, todo el rato hay detrás mío, venga, venga, venga. Pero se agradecen, se agradecen, esto de ser cantinera es como, se agradece que te aconsejen y que te ayuden en todo. Sí, sí. ¿Y qué nos podrías decir que quizás se está viviendo todo tu año de cantinar con más ilusión? ¿Quién? Pues la ma, la ma sobre todo, aunque todos me dicen, ¿qué? Pero la ma ya ha tenido. No es novata. No es novata, pero es que da igual, o sea, es que da igual, esto nunca se prevé, así que no sabes, no sabes, te pones nervios igual. Y bueno, la Ita también, la Ita no se le nota mucho, pero sé que está nervioso, o sea, nervioso, todo el mundo le dice, te voy a decir, te voy a pasar el trapito que se te cae la baba, pero sí, sí, o sea, y mis hermanos también, claro, mi hermano también, que eso, que no me quiere ver nada, no me quiere ver nada. Dice, yo hasta ese día no te quiero ver, no, no, y pues así. O sea, la Ita y los hermanos repiten como acompañantes, ¿no? Sí, sí, la Ita y los hermanos repiten como acompañantes, por supuesto, por supuesto, o sea, la Ita no se va a mover de ahí en ningún momento. Con la misma ilusión seguramente y ahora con la pequeña. Claro, sí, sí, ahora con la pequeñita, sí, sí, ahora con la pequeñita, yo creo que lo vivirá con la misma ilusión, sí, sí, con muchas ganas. Bueno, ya remontándonos al tema de los ensayos, que ya queda nada, empiezas ya, ¿qué día se ensaya, Masha and Talent? Pues ensayo el 20, 22 y 23. ¿Y ya se han apañado para ver quién te va a acompañar en cada momento o se han tenido que pegar un poco? No, 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 no han tenido que pagar, mi hermano y mi Ita no se van a mover de ahí, pero todavía tengo que preguntar a ver si alguien va a querer salir al lado mío más de alguna familia o algo, que yo creo que no me van a decir. Pues que, o sea, todavía no les he preguntado ni nada, voy un poco tarde, lo sé, voy un poco tarde, pero no he tenido mucho tiempo, la verdad. Bueno, pues después de los ensayos nos quitamos la ropa de calle y nos ponemos el uniforme ya, ¿no? El día 28, día de la presentación de las cantineras, el primer día oficial en el que ya os veis todas iguales, todas con el vestido blanco, con el moño. ¿Cómo esperas ese día tan diferente al final? Pues la verdad es que no te lo esperas hasta que estás ahí en el medio y lo vives, ¿no? Pero yo creo que lo espero como muy emocionante ya, como que se abren ya las fiestas, como que el día 28 ya te ves con el moño ya y yo lo espero con ganas ya, de que la apertura de las fiestas y de que cuando digan tu nombre y subas al kiosco y digan Edurna Aramburu, Cantinera, Dama y Chantal, yo creo que lo espero con muchas ganas. ¿En ese momento te lo creerás de verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que en ese momento ya me lo creeré, diré, venga, ahora sí. Bueno, en el día siguiente, revista de armas, muy prontito por la tarde, ¿a qué hora es la revista? Pues a las 4 o menos 10, creo, algo así, sí, sí, después de Branzu, Ama y Chantal, sí, sí, la tercera revista, así que sí, sí, súper prontito y con muchas ganas, me encanta ese momento, me encanta la revista, es algo que me parece muy bonito, no sé, el momento en el que llega la caballería para esa revista de toda la compañía y todo, me parece un momento precioso, sí, sí. Segundo día con vestido blanco, es como que ya le coges el ritmo, ¿no? El día 28 igual te ves más rara, será el primer momento que te ves con chapela, moño, vestido, y el día de la revista ya como que confirmamos, ¿no? Sí, 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 o sea, ya la segunda vez que me pongo el vestido blanco, ya el moño y ya es como, uff, ya está, mañana es el día san marcial, o sea, mañana es el gran día. Entonces el día 29 terminas pronto, relativamente, tendrás tiempo para ir a donde consuelo, ¿hacia qué hora terminarás? Pues no tengo ni idea, pero yo creo que mi compañía es de las que andan mucho, yo creo que hasta las 9 horas y no me dejarán en casa, yo creo. ¿Tanto? Yo creo que sí, 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 o sea, yo creo que mi compañía es de las que más andan y de las que más vueltas dan, sí, sí, yo creo que sí. O sea, que igual la cena aposta, vamos a decir, vamos a cansar a esta para que se meta en la cama y se duerma, ¿no? No sé, pero bueno, yo creo que ese día no vamos a dormir ninguna, yo creo que ese día, o sea, no, dormir lo justo porque estaremos todas súper nerviosas como para dormir, yo creo. Bueno, tú ya lo has vivido, teniendo la cantinera en casa, ¿no? Y este año serlo tú, ¿cómo te sientes? ¿Es como raro de que se intercambien los roles? O sea, es como se vive de otra manera, o sea, ya lo vives desde dentro, ya lo vives de otra manera, de, ostras, es mi año y ahora ya sí este año me toca, porque siempre lo he vivido desde fuera con todo, o sea, con mi hermana, con mis primas y es como tan bonito, tan emocionante y todo, y es como ahora lo vives desde dentro, o sea, yo creo que es muy diferente, muy diferente y con muchas ganas. Pues yo tenía unas ganas ya de vivirlo desde dentro, increíbles y muchas ganas, sí, sí. Con muchas ganas me imagino de que llegue el día grande, el día 30, ya de San Marcial, la alarde por la mañana, subir al monte, ¿soleías subir al monte? Sí, 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 solía subir al monte, me parece una ceremonia muy bonita, o sea, hay todo verde, con las cantineras y todo, no sé, a mí me encanta el monte, sí, sí, siempre subo, siempre, sí, sí, sí. ¿Hay algún momento de la alarde en concreto que esperes con más ilusión o prefieres dejarte sorprender? Pues yo creo que va a ser el momento en el que estemos todas las compañías en la plaza Ordanilla y en el momento ya en el que me toque a mí salir, que esté ahí en la caja laboral ya, será como miraré hacia arriba y, no sé, me parecerá como que todo eso que me espera es para mí, que me parecerá, o sea, increíble que ya es el comienzo del gran día, de que todo el mundo se va a volcar y yo creo que ese es el momento que más me va a emocionar, sí, sí. Sí, el primer momento que das, el primer paso, es como que ya pasa tan rápido. Eso es, bueno, todavía no ha pasado y espero que no me pase tan rápido, pero sí, con ganas. Todavía nos queda rebobinar y empezar desde el principio que todavía no lo hemos vivido, así que poco a poco, con calma y teniendo a gente que te recuerde cosas también para que no se te olviden cosas que vivas y que tú se te puedan olvidar, ¿no? Sí, 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 o sea, pero bueno, todavía faltan muchos días, todavía no hemos empezado con lo principal que son los ensayos, así que, bien. Ahora lo que toca, los ensayos y después ya vendrá, ¿no? Eso es, sí, después ya vendrá lo que vendrá y ya vendrá el día 30 y todo, pero primero los ensayos. Bueno, y aparte de todas las cantineras de tu familia, tenemos otra cantinera aquí que también ha querido venir a darte unos consejitos, que es Judith, cantinera de Amashantelen del año pasado, que nos trae esta rosa para ti de parte de Andania. Y pues vamos a aprovechar para hablar con ella, porque Judith fue una cantinera, yo creo que de las que más lloró el año pasado, que se emocionaba mucho también por su sitio estratégico, que es vivir en la Costa San Marcial, y es como que se vive de otra manera, ¿no? No tienes en ningún momento esa soledad de salir de tu casa y ir sola hasta el punto donde se junta, donde empieza la alarde, ¿no? Sí, sí, yo al final lloré todos los días, era raro el día que no me asomaba al balcón, veía la compañía y me ponía a llorar porque te asomabas y decías, la que me espera ahora. Y era día tras día, aunque ya hubiese hecho el primer ensayo, decía, y otra vez, y otra vez. Y luego ya el día 30 fue una pasada. Salir y encontrarme ahí a toda la gente de Sopetón, decir, uff, madre mía lo que me espera ahora. Lloré muchísimo. Y también la calle Mayor, la bajada de la iglesia también. En todos los momentos lloré yo. Todos, todos. No me libré de ninguno. Si te pido que me recuerdes un momento, solo uno, el más bonito o el que más ilusión te hizo, ¿cuál sería? Cuando vi a mi abuelo en el balcón. Sí, fue muy bonito. Muy, muy bonito. Ya te emocionas otra vez de pensarlo. Llevamos una racha de que entre las de este año y las del año pasado, de recordar, al final es que es algo muy bonito, ¿no? Sí, al final este año no es tan tan poco y, pues bueno, pero bueno. Nos vamos a poner a llorar todas aquí. Bueno, pero este es un momento de alegría ahora, de este año que lo vas a revivir, lo vas a revivir y vivir de otra forma diferente, ¿no? No por ello menos bonita, porque al final lo que tenemos ya ha pasado y el recuerdo es lo que nos queda, ¿no? Este año lo voy a disfrutar a tope. Estaré... Este año voy a hacer diferente a otros años. Voy a intentar recorrerme todos los sitios en vez de estar... Otros años siempre estamos en la cuesta de San Marcial y luego la calle Mayor y al final no disfrutas del día porque estás todo el día esperando ahí. Este año le dijimos, tenemos también cantinera en la cuadrilla. Dijimos, este año queremos verte en todos los momentos y poder disfrutar contigo y al final iremos recorriendo todos los momentos, a ver. Al final no es tan importante verlo en primera fila, sino verlo en más sitios, ¿no? Eso es, eso es, sí. Al final la arrancada y la bajada de la calle Mayor intentaremos verlo, pero cogeremos un taburete y nos pondremos en segunda o tercera fila porque al final son unos momentos muy emotivos y es el comienzo y tanto el final. Pero mejor disfrutar de todo que no perder el día cogiendo todo el rato sitio. Bueno, entonces este año nos veremos corriendo de un lado a otro. Y tú un año después, ¿qué valoración harías de ser cantinera Dama Santalén? Uf, se me hizo muy corto, pero muy intenso, porque es una compañía que te exprime todos los momentos al máximo. El día de la revista, por ejemplo, ya le dije a Edurne en la cena también, que yo decía, jo, desde las cuatro de la tarde, pues no llegué a, por ejemplo, donde María Jesús hasta las nueve de la noche. Dije, me acosté a las once de la noche, bueno, me acosté, porque rebajaron luego las antorcheras y todo. Y eso, que tenemos la suerte de tener una compañía que nos hace disfrutar al máximo. O sea, muy bonito, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, como consejo ahora mismo en esto, ¿qué le dirías en este momento a Edurne? Pues eso, que disfrute, que no se pierda ningún momento, que haga disfrutar a todos los que le están viendo también y que sobre todo que se saque fotos con la May y con la tía y la abuela. Porque al final luego con ella, si no, luego tenemos muy poquitas fotos. Eso nos olvida el tema de las fotos, que luego pasan los momentos y te llega la noche y dices, ay, que no me he hecho foto. Sí, sí, o sea, me dicen mucho eso también, que me saque fotos con la May, que ahora está contigo, ayudándote con todo, pero que luego el día 28, 29 y 30, que es como que pasa a segundo plano, porque eres tú la protagonista y los que te acompañan a ti. Así que sí, me dicen mucho que me saque fotos con la May. Como que al final la May es la que está contigo 24 horas aguantándote. Que este vestido no me gusta, que esto no sé qué. Y luego la pobre las olvidamos y son las que más sufren, porque están recorriendo todas las calles buscando huecos para meter la cabeza. Buscando huecos y llorando, porque ya el primer ensayo en paro que tuve ya la vi a la pobre, que ya se emocionó y todo, diciendo, ay, mi niña, que ha salido, ay, mi niña. Y yo, joder, ama. Al final los chicos es como que llegan y tienen su sitio y ya está. Y ya está, eso es, eso es. Y tienen las fotos aseguradas siempre, pero al final con las amas y eso nada. Tienen que currar más las chicas. Sí, es verdad. Bueno, pues desde aquí, desde el Bar Pasaca, simplemente desearte que pases un día increíble, que disfrutes de tu año y tú que disfrutes del año después, que también es muy bonito. Me lo pasaré muy bien también, sí, sí, disfrutaré, disfrutaré al máximo. Y que el recuerdo al final no es solo el año que sale, sino que dura para toda la vida. Así que tú para toda la vida, tú este año y a partir del año que viene, que lo disfrutéis mucho y es que ricasco. Gracias por venir. Gracias.